La clase de damiselas en Desgracia Está impartiéndose Ahora, damiselas Cuando sean rescatadas por su príncipe Querrán lucir espléndidas ¿Es broma? Como si fuera a preocuparme mi cabello Cuando estoy a punto de ser bocado de dragón Bueno, sí Ese rugido podría ser un dragón Respirando sobre sus cuellos Si no ponen atención Entonces, ¿actuar tímidas e indefensas Es nuestra primera línea de defensa? Regla 23 Una damisela guarda el elemento sorpresa todo el tiempo Ah, muy bien, Darling Tienes 10 como siempre Nuestro héroe invitado de hoy Será el hermano mayor de Darling Darren Charling ¡Ah, qué curioso! Sí, Daring Darling, ¿podrías traer a tu hermano? Por supuesto ¿Qué está haciendo? Se supone que debe buscar al héroe de este puente Tal vez Es lo que acaba de hacer Oh, sálvenme Oh, lo que sea ¿En serio? ¿Esto va a venir en el examen? ¡Oh! ¡El dragón de las cumbres devastadoras! ¡Viene a atraparlos! ¡Es una alerta de dragón de quinto grado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nuestro héroe ha llegado! ¿Daring? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Qué audaz! ¿Ciertamente haces honor a tu fama, Daring? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado con el cabello! ¿Qué hice esta vez? Oye, Daring, esto parece ocurrir cada vez más y no entiendo por qué. Alégrate de ser una damisela. ¿Ves con lo que los héroes tenemos que lidiar? ¡Pobrecillo de ti! Se acabó la clase. Ya quiero desfilar por esta pasarela con uno de tus espectaculares vestidos, Ashley. Más vale apresurarnos. Ya conocen mi cuento. Las cosas se deshacen cuando el reloj marca a las 12. Pensé que a las 12 de la noche. Soy una princesa más bien mañanera. ¡Hola, Ashley! Mis hermanastras. Hola, chicas. Vaya, vaya. Primero un novio secreto. Y ahora un desfile de moda secreto. No es muy royal. Son bienvenidas a quedarse y mirar. No estamos aquí para mirar. Estamos aquí para modelar, digo. No pensarás que tú y tus amigas están a la altura. ¿O sí? Planeamos este evento durante semanas. No dejaremos que nos lo arrebaten. Mi destino dice que debo ser paciente con ellas. ¿Qué más puedo hacer? No puedo decir una mentira. Esos vestidos son hechiselente. Gracias. Los hicimos nosotras mismas. Todo esto fue nuestra idea. Se acabó. Hay que ponerle un alto a esto. Tu destino dice que debes tenerles paciencia, ¿cierto? Sí. ¡Ay, lo entiendo! Tal vez todas debamos ser pacientes para ver qué pasa cuando el reloj dé el mediodía. ¡No es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es responsable de esto? Dijeron que todo esto había sido su idea. Apuesto a que te sientes muy lista, Ashley. Solo si me queda la zapatilla. Es el principio del año escolar y del tradicional viaje de estudios al huerto delegado. El más rápido aquí está. Con ese tiempo, no lo creo. Estudiantes, sé que no debo recordarles que deben comportarse de la mejor manera posible al ingresar al huerto delegado. ¡Qué hechizante! Sí, qué hechizante. Hoy, tendrán oportunidad de leer los anuarios de miles de generaciones de estudiantes anteriores a ustedes. Había oído de esto. Cada árbol tiene las historias del anuario de una generación diferente. Ok, esto sí que es increíble. Los estudiantes pasaron la mañana leyendo las aventuras escolares de sus predecesores. Cuentos de la juventud de futuros reyes y reinas, héroes y villanos que comenzaron en Ever After High, justo como ellos, aunque sin escoger su propio destino. ¡Chicos, no corran! Y no usen ese anuario como libro-balón. Hasta los chicos del País de las Maravillas estaban encantados con los anuarios de eras pasadas. ¡Atención, estudiantes! Espero que hayan tenido un viaje lleno de cuentos. ¡Sí, fue muy divertido! Estudiantes, al terminar este año escolar, ustedes plantarán una nueva semilla en este huerto. Una I-bellota, que se convertirá en un nuevo árbol de cuentos. Que representará las historias y aventuras de su generación. ¿Quién será el voluntario para editar el anuario de esta generación tan especial? ¡Oh, nosotras somos voluntarios! Y así, Apple y Raven iniciaron el camino para capturar los mejores momentos y los peores momentos para reunir las historias de su año y compartirlas con futuras generaciones. ¿No tendríamos que haber llegado ya? Pareciera que hemos caminado durante horas. Está tan oscuro aquí que ni siquiera puedo decir si es de día o de noche. Yo sé qué hora es. Es hora de comer. Muero de hambre. Yo soy una ecchi experta para encontrar comida en el bosque. De hecho, conozco un lugar cerca de aquí. Síganme. ¡Tarán! ¡Una casa de jengibre! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos, chicas! Solo partan un pedazo de la parte exterior. ¡Uy, qué asco! Eso está sucio. Veamos qué hay adentro. ¡Oye, deja eso! ¡Es mío! Amigas, encuentran su propia casa de jengibre. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Uf! ¡Bienvenidas a la barra de yogur congelado de la señorita Muffet! ¡Es realmente delicioso! ¡Acerquen un banco y relájense! Tan solo quería comentarles que hay acceso libre a la red. No se preocupen, chicas. Conozco a la familia que vive aquí. Y ellos simplemente me aman. ¡Hola! Soy Blondilux. ¿Qué hacemos? Solo ignórenla. Tal vez se vaya pronto. Ay, quizá no estén en casa. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Blondilux! Es un placer. Quizá sea mejor que sigamos adelante. Fue muy agradable conocerlos a todos. ¿De qué están hablando? Mis amigas están hambrientas. ¿Tendrían por casualidad un poco de avena? Pues por supuesto. Siempre tenemos avena. Y ofrecérsela a una chica que se coló a nuestra casa sería lo más cortés de nuestra parte. ¡Ya fue suficiente! ¡Ella ya rompió mi cama! ¡Rompió mi silla! ¡No puedo soportarlo más! ¡Fuera! 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 Bueno, eso fue incómodo. Debieron dejarme hablar solo a mí. ¿Lo digo de verdad? ¡Esos osos! ¡En serio! ¡Me aman! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video.